Y les decía yo que traíamos otra mentira contra el IMSS, aprovechando la coyuntura. Y bueno, esto sí ya parece campaña. Fíjense que durante dos días, TV Azteca difundió una nota falsa en sus noticieros del Canal 7, culpando del fallecimiento de una persona en un hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social en el estado de Nuevo León por supuestamente haberle negado la atención médica. TV Azteca aseguró que los trabajadores le negaron atención en el servicio de urgencias ya que no era derechohabiente, pero todo fue inventado. Esto es falso. La persona que lamentablemente perdió la vida era un indigente que murió en la calle y no acudió a la clínica del IMSS, según reportes de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Y hay que decirlo también, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al darse cuenta de este hecho, revisó exhaustivamente las cámaras de seguridad para ver si alguien, bueno, en obligación habría negado el servicio. Esto es absolutamente falso. La persona no se acercó a ninguna puerta del nosocomio. Todo resultó una vil mentira de TV Azteca, pero hay que decir una cosa, es más vil que un medio utilice vidas humanas para fabricar noticias falsas. Es una falta de ética periodística y también una falta de corazón. Pero vamos con la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!